Avia ya la televisión está en Oruro, el gobernador del departamento de Oruro participó del acto inaugural del noveno encuentro de economistas en Bolivia. Se inauguró el noveno encuentro de economistas de Bolivia con la temática los avances económicos y sociales de los últimos años y los retos para su sostenibilidad en el nuevo contexto mundial. Esta actividad se desarrolla con el trabajo conjunto del Banco Central de Bolivia y la Universidad Técnica de Oruro. Por su parte, la primera autoridad departamental en el acto inaugural hizo un retroceso en el tiempo y afirmó que el desarrollo económico trajo consigo grandes avances para el progreso de los pueblos. Ha sido un modelo exitoso, más allá de las dificultades que podía haber en el transcurso de su aplicación. Creemos que va a ser fundamental analizar los aciertos y los errores de este nuevo modelo económico. Los aciertos para seguir profundizando y para seguir aplicando y los errores para poder corregir y de esta forma hacer sostenible este nuevo modelo económico. Créanme, digo exitoso porque cuando uno viaja al campo, cuando uno está en la ciudad, puede ver con los ojos los avances de este nuevo modelo económico.